Bienvenidos a la nueva actualización de Juego de Boxeo sin título, Un Titlet Boxing Game. Nuestro juego de boxeo favorito de Roblox, y del que por supuesto os traemos nuevos códigos para todos vosotros. Así que si no queréis perderos los nuevos códigos y todas las novedades, seguirme atentos porque comenzamos. En el vídeo de hoy quiero que me dejéis en los comentarios cuáles son vuestros mejores guantes del juego. Los míos son estos Curta con un efecto ondulación con un valor de 70.000. Los conseguimos en un vídeo anterior en el cofre de anime. Pues sí chicos, aquí estamos una semana más en Juego de Boxeo sin título. Y aunque sí tenemos nuevos códigos, no veo muchas novedades. Si nos vamos a la tienda, tampoco veo por aquí, no hay cofres nuevos, tampoco veo mapas nuevos. En las misiones no tenemos misiones limitadas. Pero eso sí, no os preocupéis porque sí tenemos códigos nuevos. Que queréis ser más fuertes, que queréis ser mejores boxeadores, que necesitáis más dinero para comprar esos mapas o esos guantes especiales. ¿Qué necesitáis más giros para conseguir un estilo de lucha más fuerte? Pues no os preocupéis porque para eso estáis en el canal adecuado, para eso estáis en Roblox EPS. ¿Estás cansado de códigos falsos que nunca funcionan? Pues bienvenido a Roblox EPS, el canal de los códigos y gameplays, donde todos nuestros códigos están probados, están validados, el mismo día que subo los vídeos. Siempre, siempre, siempre os van a funcionar el día que publico el vídeo. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita. Para canjear los códigos en el juego muy fácil, nos vamos aquí abajo a la izquierda donde pone códigos. Y el código nuevo que tenemos esta semana, ASURA, que si lo canjeamos acabamos de conseguir 7 giros para el estilo de lucha. Y también seguimos teniendo activos los códigos de WEB ALL, ya canjeado. Fast servers Jump Scare Shotgun Rework Dual Emotes Free Emotes Free Emotes For All One Year VG Forever Pocket Change Teleport Y Free Crates Así que si os han gustado los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita para que podáis ver el vídeo el día que lo publico y no os expiren los códigos. Y si ahora queréis disfrutar de nuestros combates emocionantes, seguid muy atentos al vídeo porque vamos a luchar. Y si habéis llegado tarde al vídeo y ya hay una actualización más nueva y los códigos han expirado, no os preocupéis. Si vais a la descripción del vídeo encontraréis una lista de reproducción donde tenéis todos los vídeos de juego de boxeo sin título, donde encontraréis la última actualización con los nuevos códigos. Pues nada chicos, aquí veo a algunos que tienen muchas ganas de peleas, así que venga, vamos a ver si alguno se atreve conmigo y viene a luchar. Venga, pues ya tenemos a nuestro primer rival. Vamos a ver, se empieza defendiendo. Soltamos un golpe, soltamos otro directo. Venga, venga, golpes rápidos. Bueno, pues de momento le estamos controlando bien, defendemos. Ahora es momento de hacer unos golpes más rápidos. Soltamos un gancho directo, otro directo. Bueno, acá que estamos haciendo súper rápido. No le estamos dejando ni moverse chicos. Defendemos. Vale, ahora golpeamos fuerte. Uy, me ha esquivado. Venga, otro directo. Otro directo, vamos. Ahí, es el golpe que más daño hace, otro más. A ver si... Venga, estamos a punto de hacerle un KO. Y ahí, ya le hemos noqueado. Venga, levántate. Volvemos, otro directo. Me esquiva, defensa. Soltamos los directos. Venga, ahí bien. Estamos, ahí golpeamos. Volvemos, volvemos a bajarle la vida. Defendemos. Vamos a empezar con unos golpes rápidos. Otro directo, otro directo que te llevas. Venga. Vale, ya estamos igualando la barra de energía. Defensa, defensa chicos. Ahí, ahí, venga. Golpeamos, seguimos golpeando. Vamos a ver. Le tenemos ya casi otra vez. Otro golpe directo. Estamos haciéndole mucho daño con estos golpes, chicos. Otro más. Y le volvemos a derribar. Segundo knockdown que le hacemos en el combate. Vamos, dominando por dos a cero. Otro directo que te llevas. Haciéndole mucho daño con esos golpes. Venga, ahí se defiende. Otro más, otro más que te llevas. Defendemos. Ahí está, venga. Más golpes directos. ¿Cómo le estamos poniendo? Otro más, otro más. Venga, golpes rápidos. Ahora atacamos rápidamente. Retrocedemos, esquivamos. Otro golpe rápido. Otro golpe, venga. Vamos, vamos, vamos. Casi le tenemos. Y a ver si conseguimos finalizar con el golpe especial. No. Pues nada, te vas a llevar otros golpes. Venga, otro directo. Otro directo. Un golpe más. Y acabamos de derrotarte. Combate perfecto. Tres caos a cero. Y vamos a ver qué conseguimos por aquí. Y si nos dan algo especial por la victoria. Y pues 400 moneditas más, chicos. Y conseguimos estas recompensas por la victoria. Así que si os han gustado los códigos y habéis disfrutado con nuestro gameplay. No olvidéis dejar un buen like. Y si aún no estáis suscritos al canal, ahora en la siguiente pantalla os dejo el logo del canal. Donde podéis pinchar en él para suscribiros. Y dos vídeos más donde podéis conseguir más códigos de vuestros juegos favoritos de Roblox. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!